Bien, están Malena y Flavia, y si están Malena y Flavia nos tenemos que preguntar qué ves cuando me ves. ¿Verdad chicas? ¿Cómo están? Exactamente Jorge, muy buenas noches, muy buenas noches a todos en casa. Hola Male. ¿Cómo estás Flá? ¿Cómo estás Jorge? ¿Cómo están todos? ¿Cómo anda todo? Todo muy bien, tranquilo. La delegación de Papá Noel que quedó un gordo. Che, pero acá Flor también está de rojo, no sé qué pasa. Sí, sí, hoy es un día rojo. Estaba de oferta hoy el rojo. Un día rojo, pero... Oferta, no, no. Habría que bucear en el inconsciente colectivo. Sí, sí, tal cual. Bueno, Male, hoy hablamos de albinismo, ¿no? Así es, hablamos de albinismo. En donde vamos a hablar acerca de dos negras que son preciosas. Esas son Rafaela y Delfina, que nos van a contar más adelante. ¿Qué es para ellas sentirse diferente y disfrutar del día a día, no? ¿Qué edad tienen Rafael y Delfina? Tienen nueve y ocho años. Y son hermanas. Parecen mellizas, pero no lo son. No, tal cual. Es un caso anecdótico. Vos sabés que hay un vacío tan grande en cuanto a lo legal, si hablamos de albinismo, que no hay datos certeros de cuántos albinos hay en cuanto al porcentual de población, ¿no? Se sigue por un régimen de Estados Unidos, aparentemente sería uno cada 17 mil habitantes. O sea que son poquitos, ¿no? Son poquitos. Antes de ver el informe, está bueno que aprendamos un poco, como lo hicimos con la Male y con esta gran familia. Ellos son Martín y Emilce. Él es el cantante de Caligaris, sumamente adorado en Córdoba, ¿no? Y son los papás de Rafa y Delfi. Primero quiero que veamos, Jorge, qué es el albinismo. Dale. ¿Cuánto sabemos de eso? Bueno, el albinismo, ahí está, es una alteración genética producida por la carencia o reducción de la melanina. Que la melanina es un pigmento de la piel. Exacto. Entonces, como hay una reducción o la carencia, eso también define los niveles que hay de albinismo, ¿no? Vale, no te quiero dar la espalda. No, está todo bien. Y la característica central, ¿qué es el color del pelo? Pelo, ojos y piel. Afecta en esas tres partes. Entonces, en la piel hay una alta sensibilidad. Por ejemplo, Delfi y Rafa, cuando van al colegio, llevan un certificado médico. No es una enfermedad, no es una discapacidad. Es esto que dijimos recién, ¿no? Pero ellas llevan un certificado médico y la maestra la sienta en la mitad del grado, que no les dé la luz de la ventana ni del sol. O sea, no se pueden exponer al sol. No, muy poquito. Y les van renovando el protector solar cada dos horas. La vista. Pueden tener nistagmo, que es ese movimiento involuntario de los ojos. Estrabismo, que es cuando el ojo se desvía. Y la fotofobia, que hay una sensibilidad altísima. O sea, tiene, mira, eso yo no lo sabía. Tienen que tener cuidados especiales. Sí, muchos. Durante toda su vida, digamos, por ejemplo, no exponerse. Y me estoy enterando que tienen que renovarse el protector solar cada un tiempo. Y eso es siempre así. Permanentemente. Permanentemente. Vos sabés que está muy bueno eso, Jorge, cuando a nuestros hijos o a los seres que queremos los acompañan y los contienen, por decirte, en el colegio, ¿no? En el cole les hacen el aguante, la señorita les repone el protector o les hace acordar. Ellas andan con anteojos en los recreos. Entonces, cuando tuvieron que explicarle a todas las compañeras qué era el albinismo, por qué usaban anteojos, al otro día todo el grado fue con anteojos. Fue con anteojos, mira vos. Estas cosas que te abrazan, ¿no? Bueno. Y que te hacen sentir querida. Vemos el informe, chicas. Mándelo, mándelo. Bueno, antes de que haya preguntado a ustedes y a todos que están dentro de pantalla, ¿qué es tener albinismo? ¿Qué significa el albinismo? ¿Será por el color de piel blanca o será por utilizar lentes especiales? Ahora vamos a ver cómo viven de cerca el mince y Martín Carigari. ¿Lo vemos? Vamos. Lo elegiríamos una y millones y millones de veces más. Si hubiera sabido antes, porque esto es una condición que te enterás cuando nacen, ¿no? No hay forma de enterarse en el embarazo. Dios te manda, bueno, yo soy creyente también, ¿no? Pero Dios te manda, le da chicos especiales a los padres que son especiales. Así que también nos sentimos nosotros bastantes... Bendecidos. Sí. Vamos a hacer un choque de los cinco. Grosa. Y después llega la otra. La otra flaca. También es una ventaja para vos, porque cuando estamos todos en el colegio así, buscamos una cabecita rubia y ya está. Mira. Cuando ella tenía cinco meses más o menos, ya empezaron a notar ciertas cosas los pediatras, como el nystagmus, que es el movimiento involuntario de los ojos, el hecho de que ella se escondía cuando salíamos afuera. Entonces, tenía fotofobia, no resistía bien a la luz, del sol, no a la artificial, pero sí del sol. Entonces, bueno, fueron todos indicios que el pediatra nos dijo, me parece, dice que aquí puede haber un albinismo. La primera cosa que me acuerdo que fue choqueante, así, cuando el médico nos dice, mire, chicos, dice, yo realmente no puedo decirle si va a haber, si va a haber bultos, o realmente va a ser, digamos, ciega puede ser también. ¿Alguna vez se sintieron que le hicieron bullying o la discriminaron por tener albismo? No, no. Nunca. ¿Nunca nada? ¿Nunca le dijo nadie nada? No, nada. Se siente a veces raro. ¿Raro? ¿En qué sentido? Es igual. Es igual en realidad, porque no somos tan distintas. Lo que siente raro por ahí, Rafa, es que, o Delphi, que, no sé, venían y les tocaba mucho el pelo, los chicos. Causa curiosidad. Causa curiosidad. Una vez fuimos de vacaciones a Terma de Riondo, y es un lugar que generalmente van los abuelos, viste, o sea, gente que tiene edad de ser la abuela de ellos, y era impresionante, no podíamos caminar por la calle. Le tocaban el pelo, ay, vení, que se sacaban fotos, fuera manera más famosa que nosotros. ¿Y cuál es la canción del papá que más les gusta? Frijoles. ¿Frijoles? Me gustan todos. ¿Y les va a cantar un pedacito el papá a las hijas? ¿Qué anima? ¿Abrazándolas? Ahí está. Te dice, el picante para tus frijoles, que fue el nueve que te hizo los goles. Yo me trajo las más ricas flores y con un gran beso te hacía delirar. Muy bien. Vos sabés que voy a decirlo acá, no le gustan mucho los caricarianos. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Este día me hiciste esta herida que no va a cerrar. ¿Cómo serán de fuerte mis nietas y una personalidad bien conformada, ya que son chiquitas? Entrábamos al patio Olmos y había un grupo, a fin del año pasado, de chicos del secundario. Las vieron y se empezaron a reír. Ajá. Yo les iba a contestar algo, les iba a... Pero dije, no hago nada. Y las chicas dijeron, mirá vos, Marta, si estuviéramos en Suiza, se reirían de vos y no de nosotras. O sea, ellas... Vos te das cuenta, por ahí, no sé, vamos nosotros con un helado y por ahí se asombran por el color del pelo, viste. Hay gente que parece algo, no sé, si estuviéramos en Suecia, creo que nada. No llamaría tanto la atención, ¿no? No, yo no más. Hay unas señoras grandes, le tocan el pelo, le tocan el pelo. A mí los chinos, vamos al supermercado chino, natural, me dices, si las estuviéramos. Si las estuviéramos. Si las estuviéramos. Como abuelo, yo las veo muy especiales para mí. Las damos a las dos. ¿Y en el caso de los tíos? ¡No! Creo que van a ser el éxito mismo. Porque son lo más. Es que las queremos tanto porque son súper, súper. Y aparte son divertidas. ¿Qué ven cuando las ven? Ahí está. ¡Ay! Qué buena pregunta. Sí, qué buena pregunta. Yo veo el amor de Dios en su máxima expresión. Encarnado en dos nenas. Como te dije, hermosas por fuera y por dentro. Eso. Te dijimos que no podía. No podía llorar, cierto. Martín. Y yo, bueno, yo que, para mí, ellas dos son mi máximo éxito. El, 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 mi único éxito. Bueno, preciosa la historia, chicas, pero además de preciosa, también muy instructiva, porque educativa, porque yo había muchas cosas que desconocía de esto. Ahí vi, por ejemplo, una foto en la que ellas están como en una reposera, como tomando sol, parece. Sí. Pero eso no lo pueden hacer nunca o alguna vez pueden tomar un poquito de... Muy, muy poquito, porque la piel verdaderamente que es muy sensible. Vos sabés que, viste que el humor y el amor salva al mundo. Bueno, Martín y Emil se dicen que son los únicos en Córdoba que buscan mal tiempo en las vacaciones. Dicen, ojalá que esté mal. Van a donde haya mal tiempo. Dicen, ojalá que esté mal. Está bien. Y me encanta cómo hablan de ellas con tanto amor. En vez de decirles las azúcar moreno, les dicen las azúcar impalpable en la casa. Y el otro, el otro que te quería preguntar. Los dos, el papá y la mamá tienen que ser portadores de, no sé, un gen X para que se produzca el albinismo. Exacto. Y eso, ¿qué probabilidades tienen de...? Porque tienen dos hijos nada más, no tienen otros. Dos. Las dos chicas son albinas. Y si tuvieran un tercero, ¿sería albino obligatoriamente o no? No, hay un porcentual también alto, porque ellas son portadoras de un gen que se llama recesivo. Pero se tiene que dar el caso de que se junten ellos dos, ¿no? Los dos, claro. Ellos se juntaron, bueno, hace 23 años que están juntos. Y si se da ese caso que están, pero mirá las posibilidades. Dijiste uno en 17.000 en Estados Unidos. De mil o más, y la verdad que es muy raro, por eso es tan particular la historia. O sea, si ellos tuvieran otro hijo, hay una posibilidad de que sea albino, que es del 25%, me dijiste por decir algo así. Sí, del 25%. Y hay un 75% de que no. De que no. Y con Delphi fue la primera y Rafa vino después y también se arriesgaron, ¿no? Porque eligieron esto. Esta cosa de volver a elegir lo que nos toca con tanto amor, ¿no? Bueno. ¿Ya te recibiste mal y vos no? ¿Te habías recibido o te había faltado algo? Si yo quiero, el año que vino me ha recibido. Bueno. Hoy. Les quiero mandar un saludo a mi amiga, a mis amigos, a ustedes. De la parte cholula de la Vale. Bueno. Y bueno, esto es que ves cuando me ves y nos vemos en la próxima historia. Muy bien. Espero que lo disfruten. Anótese del profesor Jorge Cuadrado, un 9.50, pero yo soy duro. Yo 10 no puedo ver. ¡Ay, no! ¡Vamos! Sí, y gracias a toda la familia, a Pampillones, a todos, porque realmente se pasaron. Muy bien, muy bien. Se pasaron. Chicas, bueno, hasta la próxima. Dale. Nos vemos, Jorge. Nos vemos a la pausa. ¡Gracias!